Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo una selección de productos que he probado y que ya he terminado. Los puntúo más o menos según lo que a mí me hayan gustado y os digo si los volvería a comprar o no. Es una sección que quiero hacer de vez en cuando cuando vaya acumulando productos que se me hayan acabado. Lo he visto a otras chicas en Youtube que lo hacen y creo que puede estar bien para que escuchéis opiniones honestas de productos que igual os estabais planteando comprar, saber si merecen la pena, si no y que no os gastéis el dinero a lo tonto. Así que nada, espero que os guste y ¡dentro vídeo! Lo voy a dividir en tres secciones que son cosmética, tanto de rostro como de cuerpo, productos para el pelo y por último maquillaje. He cogido poquitos productos para que no se haga un vídeo muy largo. Bueno, empiezo primero con cosmética. Lo primero que os quiero enseñar es esta crema, es del Mercadona, la crema facial efecto lifting con protección solar de 30. A mí esta crema la verdad es que me encanta. La mayoría de la gente recomienda la que tiene el tapón gris que tiene ácido hialurónico. Yo la probé una vez, no me gustó nada, no sentía que hidratase demasiado. Entonces, bueno, la que gasto siempre es esta, vale como unos 4 euros, tiene 50 mililitros, cunde muchísimo, o sea que dura un montón. Este debe ser como mi tercer o cuarto bote que gasto y la voy a seguir comprando porque me encanta y encima con protección solar, un 10. La volvería a comprar 100%. Siguiente que tenemos... Ah, por cierto, hay algunos productos de los que voy a enseñar que me los han enviado en algún momento. Nada de lo que enseñe aquí es parte de ninguna colaboración, pero son productos que en algún momento me han enviado las marcas. Entonces, lo voy a avisar al principio de cada producto porque igual si es un producto que me han regalado y digo que es bueno, pues hay gente que no se fía. Pero vamos, en cualquier caso vais a ver que yo la opinión doy 100% real. Siguiente. Es este aceite de alquimia, me estoy prendiendo las manos solo de cogerlo. Que se llama Sensuality Body Nectar Woman. Es un aceite corporal. Este me lo mandaron en un cofre la gente de alquimia. Y es verdad que el aceite está bien como tal. Lo que pasa es que trae 50 mililitros, o sea, dura muy poco y vale unos 200-300 euros. Una barbaridad. ¿Me lo volvería a comprar? Que no me lo compré porque me lo mandaron. No, porque efectivamente hidrata, hace su función, está bien, huele muy bien. Pero yo por 200-300 euros, vamos, me espero que sea un aceite que se aplique solo y que me haga parecerme a una modelo de Victoria's Secret. O sea, no me gastaría tantísimo dinero en un aceite corporal porque he probado otros aceites que van igual de bien por muchísimo menos dinero. Pero ya no os digo la mitad, que me seguiría pareciendo caro, sino por muchísimo menos. Así que esto no lo compraría. Si os queréis gastar este dinero, gastáoslo. El aceite es bueno, pero no merece la pena tanto dinero para un aceite cuando podéis encontrar otras versiones más baratas y geniales también. Lo siguiente también me lo mandaron. Es una crema de Elizabeth Arden que se llama Great Aid. Nunca había probado nunca nada de Elizabeth Arden y siempre me han hablado súper bien de los productos de la marca. Y esta crema, la verdad es que vale muchísimo la pena. Trae 45 mililitros y cuesta alrededor de los 26 euros. Es verdad que yo no me suelo gastar tanto dinero en cremas. Pero no me parece cara para todo lo que trae. Además tiene protección solar. Es una crema muy ligerita. A mí me suele gustar cremas ligeritas durante el día porque me la pongo debajo del maquillaje y simplemente que me hidrate, que me dé protección solar y ya está. Pero una textura me gusta muy ligera. Luego ya por la noche sí que me gusta algo más contundente, espeso, con más textura. Entonces esta a mí me ha encantado. Bueno, me la volvería a comprar 100%, pero no sé si lo haré porque eso, porque no suelo gastar tanto dinero en cremas. Pero la recomiendo 100%, es de las cremas que más me ha gustado. Ahora pasamos a productos para el cabello. Lo primero es esta mascarilla también de Mercadona. La habréis visto seguro si compráis en Mercadona. Es la del tapón amarillo. Reparación total. Lo mismo que con la crema hidratante en Mercadona de cara. Tienen productos buenísimos, que funcionan a la perfección. Esta mascarilla creo que cuesta, no estoy segura, pero no llega a los 10 euros, como entre 5, 6, 8, no sé. No estoy segura, pero a mí me encanta, me deja el pelo muy bien, me lo hidrata. Y la verdad es que me la he comprado antes y me la voy a seguir comprando porque me encanta. Es de las que mejor me va de todas las que he probado. Y es muy barata, trae 400ml, dura muchísimo y yo la recomiendo 100%. Pasamos a aceite en crema sin aclarado de Original Remedies. Este es el de Oliva Mítica. He de decir que a mí la gama Original Remedies me encanta. Creo que he probado champús, mascarillas, acondicionadores, aceites en crema como este. Y la verdad es que me ha gustado mucho, salvo este. O sea, casualmente este que es el que tengo es el que menos me gusta porque los otros me cuido muchísimo el pelo. Y cuando me lo lavo, después al salir de la ducha, me echo siempre un serum, un aceite, algo, para que me hidrate la zona de medios a puntas. Entonces, ¿qué pasa? Todos los productos de Original Remedies, sus aceites en crema, siempre me dejan el pelo genial. Pero este me lo deja muy grasiento. O sea, esta parte de aquí no es como que te la deja hidratada, sino que es que te la deja pegajosa. Entonces, yo esto más que nada lo utilizo cuando no tengo mascarilla de estas que te pones, te las dejas todo el día y luego te las aclaras y te deja el pelo súper brillante y súper suave. Entonces, lo uso para eso. ¿La volvería a comprar? No. Vale como... depende de donde la compréis porque lo venden tanto en Amazon, Druni, Primor y demás. Entonces, ronda entre los 2, 3, 4 euros, no es cara. No volvería a comprar este de Oliva Mítica, pero todos los demás de Original Remedies. Tanto el de Karité, de Avena, de Miel, todos esos me encantan. Este no. Solo lo compraría, pues eso, si estoy buscando algún tipo de mascarilla para dejarme durante todo el día y no encontrase otra opción que me convenciese y que tuviese buen precio, me lo compraría, pero no me lo compraría para el propósito que tiene. Entonces, no la recomiendo para eso. Ahora sí, pasamos a maquillaje. Lo primero que tengo es esta base de maquillaje de NYX, que cuesta 17 euros más o menos. Trae 13 mililitros y lo que me encanta de la base es el aplicador que tiene. Es de estos de Gotero. La base en sí no me mata, es la Total Control. Me gusta, es muy cubriente, eso sí, pero yo normalmente utilizo bases mucho más ligeras que efectivamente tapen alguna imperfección que te salga, pero yo no soy muy propensa a tener muchos granos, muchas imperfecciones. Tengo las típicas rojeces, tengo ojeras y demás, pero eso siempre me lo tapa bien un corrector. Entonces esta base la he usado sobre todo, pues eso, cuando he tenido la piel peor y hace su efecto. Es muy buena, el aplicador me encanta, pero es eso. Lo que noto es que me deja la cara muy empastelada, demasiado espesa. Entonces, ¿me la volvería a comprar? Me la podría volver a comprar para tenerla como fondo, pues por si acaso en algún momento tengo la piel peor y me he quedado sin corrector y necesito tapar alguna imperfección, pero para el día a día no me la volvería a comprar. También de NYX tengo este corrector que se llama HD Studio, es este, el aplicador es de los de esponjita típicos y este lo he estado buscando para ver cuál era el precio exacto y no me aparece en la página web, me aparecen unos muy similares que cuestan entre 8 y 9 euros. Este la verdad es que me gustó bastante, cubre muy bien, hace lo que dice, es un corrector, no tiene más, pero la verdad es que sí que me ha gustado, así que esto sí que lo volvería a comprar. Pasamos al Give Me Brow de Benefit, en las que os guste el maquillaje sabéis que Benefit es de las mejores marcas para cejas, es un poco carete, pero bueno, esto es una mini talla que me venía en uno de estos, estos que hacen por Navidad, que vienen un montón de productos, normalmente vienen bastantes mini tallas, estos para que pruebes varias cosas, es un gel fijador de cejas, viene con el cupillo en este, como las máscaras de pestañas y básicamente te da un poquito de color para rellenar algún huequecito que tengas en la ceja y te la fija. La verdad es que me encanta. Cuesta la mini talla, la he buscado el precio exacto y vale 15 euros. Es caro, entonces creo que hay otras alternativas más baratas de la marca Essence. Entonces, ¿me la volvería a comprar? Me gusta mucho, o sea, que recomendarla la recomiendo. Si hacen ofertas de estos kits de cejas, seguramente me lo compraría porque los productos de cejas de Benefit son mis favoritos, pero es verdad que por esta mini talla 15 euros me parece que es cara, entonces tengo ahí un poco de sentimientos encontrados. No sé si me la volvería a comprar por el precio, que es lo que me tira para atrás, pero no el producto. El producto es muy bueno y lo recomiendo 100%. Si os podéis gastar un poquito más de dinero, esto lo merece. Y ya por último, tenemos esta máscara de pestañas de Essence que se llama Get Big Lashes y pone que es waterproof. Tiene el cepillito así, bastante gruesa. Vale, con esta. Yo siempre pruebo muchísimas máscaras de pestañas, baratas, caras, de todas, porque es como mi esencial de maquillaje. Si solo pudiera tener un producto de maquillaje sería máscara de pestañas. Entonces, había habido muy buenas reseñas de máscaras de pestañas de Essence, no concretamente esta, pero una que es rosa, que vale como 2 euros, esta vale 3 euros, 2,99. Y entonces dije, bueno, pues voy a probarla y ya que estoy, voy a probar una que sea waterproof porque no tengo máscaras de pestañas waterproof y bueno, por 3 euros. La verdad es que las pestañas no las deja mal en sí, pero waterproof no es. Entonces, si queréis una máscara de pestañas barata, pues podéis ahorrar un euro más y compraros la versión de esta sin waterproof, porque total, para compraros la waterproof y que tampoco sea waterproof, pues nos merece la pena. ¿Lo volvería a comprar? Seguramente no. Si estuviese desesperada por encontrar una máscara de pestañas y solo quedase esta, pues no queda otro remedio. Pero no la volvería a comprar. Quiero probar otras de la marca Essence, pero esta concretamente no me ha gustado. O sea, te deja bien la pestaña, pero hay otras marcas que me dejan muchísimo mejor las pestañas. Y encima lo único por la que más así la compré era porque era waterproof y ni siquiera lo es. Entonces, yo no la compraría. Así que bueno, estos han sido todos los productos. Es verdad que no han sido muchos, creo que han sido como 9 o 10. Si os gusta este tipo de vídeos, pues nada, seguiré acumulando cosas. Y si no os gustan, pues ya directamente los tiro todos a la basura. Cuando los termine y ya está. A mí me gusta verlos, entonces por eso quería hacerlo, porque me sirve mucho a la hora de saber qué comprar. Y bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle dedito arriba y si os suscribís a mi canal, me haríais muy feliz. Si ya queréis ser notificados, pues le dais a la campanita de notificaciones para que os avisen de cuando subo un nuevo vídeo. Pero en cualquier caso me podéis seguir también en mis redes sociales, que son Instagram, 21buttons, People y TikTok. Y espero que me dejéis vuestros comentarios, sugerencias, dudas, críticas constructivas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Adiós. Chau.